Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa súper, súper interesante para todos ustedes. Vamos a hablar, claro, estar sobre la reflexión del Evangelio de esta semana. Pero aparte de eso, vamos a ver el lema y el valor del mes, precisamente hablando de la honestidad, tradiciones y costumbres. Vamos a hablar de este tiempo de adviento, cómo podemos practicarlo y cómo podemos acercarnos a Dios para preparar nuestro interior para la llegada del Salvador del mundo. Por eso tenemos mucho, pero mucho más en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por estar en Sintonía, gracias por estar ahí, en tu espacio, en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre, estamos aquí un servidor del Padre Kennedy y también nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa. Aquí estamos en este, su programa, el programa de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, de Televiva y de todos ustedes. Claro que sí, siempre llevando información y sobre todo orientación a nuestra comunidad y a toda la feligresía. Como siempre, en este tiempo, vamos a leer este Evangelio de esta semana que está tomado en San Marco, capítulo 1, del 1 al 8. Dice así. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto. Preparate el camino del Señor. Allaná su sendero. Juan bautizaba en el desierto. El Evangelio de Jesucristo predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que les perdonasen los pecados. Acudían la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura. Y se alimentaba de saltamonte y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que puede más que yo. Y yo no merezco agacharme para desatarle la sandalia. Yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con espíritu santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, estamos en el segundo domingo ya de Adviento. El Evangelio de hoy nos da las pautas para vivir el Adviento. La predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, consciente de su misión, anuncia la llegada del Mesías. Consciente de que él no es el Mesías. Él viene a preparar el camino. Y ese es el significado del Adviento. En el Adviento nosotros nos preparamos. Nos preparamos para la conmemoración del nacimiento de Jesús. Adviento. Y Juan es un personaje clave en el Adviento. Por eso, la conciencia de misión y también en Juan se da la austeridad. Es destacable la austeridad y humildad de Juan. Austeridad porque lleva una vida sacrificada, una vida conformándose con los necesarios, ¿no? Tiene ambiciones de tener mucho. Dice el Evangelio que se alimentaba de saltamontes. Que vestía de piel de camello. Austeridad. Eso significa la austeridad. No busca grandeza. Humildad. Detrás de mí viene el que es grande. Detrás de mí viene a quien yo no merezco desatarle la correa de su sandalia. El personaje Juan el Bautista nos enseña mucho y es persona clave en este tiempo de Adviento. Por eso, fijemos la atención en el mensaje de Juan. Consciente de su misión, consciente de su misión, mensajero del Señor, viene a preparar los caminos del Señor. Claro que sí. Ya estamos en la segunda semana de este tiempo fuerte y litúrico de Adviento. Por eso, ya la segunda vela, el segundo sirio, está iluminando. Y así como se va encendiendo esa corona de Adviento, tiene que encenderse también y llenarse del corazón, del corazón nuestro, iluminando el corazón nuestro Señor. Y viendo también, monseñor, que Juan el Bautista es uno de los grandes personajes del Adviento, acompañado, claro está, ya hemos visto al profeta Isaías, que anuncia sobre todo un tiempo nuevo, un tiempo bueno. Y hoy, viendo a Juan el Bautista, Juan el Bautista a mí siempre me ha impresionado esta figura de él, porque predicaba con fuerza, con ánimo, la conversión de los pecados. Y también hoy se necesita esa prédica, ese anuncio glorioso, para que todos podamos apartarnos del mar y acercarnos al bien. Dice también que hay que allanar, tiene esos montes, esas colinas, que hay que allanarlas muchas veces, allanarlo y ponerlo más sencillo, cuando esas colinas y esos montes, sobre todo de orgullo, de vanidad, y esa sencillez que decíamos, monseñor, en tu comentario. Juan el Bautista también hablaba de ese que viene detrás de él. Él no era digno de desatarle la correa de la sandalia. Qué pequeñez, qué humildad, qué sencillez. El que viene detrás de mí es el grande, síganle a él, ámenle a él. Incluso Juan el Bautista, cuando se encuentra con Jesús, le dice a sus discípulos, es él, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy yo, vayan detrás de él. Y los discípulos de Juan el Bautista lo dejan y entonces se van con el Maestro. Y eso es importante, que también esos discípulos van a evangelizar y van a llevar por todas partes esa buena noticia. De manera que este domingo y esta semana nos hablan de conversión. ¿Qué yo tengo que hacer para ir cambiando, ir preparándome para esa llegada de Jesucristo, del Mesías, del Salvador? Y es importante ir caminando poco a poco en los caminos de Dios. Y hay muchas cosas que en este tiempo de adviento podemos hacer que nos acerquen más a Dios. Esas adoraciones, dedicarle más tiempo a la adoración, pero también a la celebración, pero también a la liturgia de las horas, pero también a las obras de caridad en el sector y en la comarca, en la provincia. Como te lo permita, tu tiempo y también los vienes para hacer obras de caridad, monseñor. Y viendo cómo nosotros que seguimos a Jesucristo y nos preparamos interiormente para la llegada del niño Dios. Esa preparación también en este tiempo, muchas parroquias están organizando retiros, están organizando charlas, están organizando incluso posadas, están organizando esos momentos de oraciones. Hay que aprovecharlo al máximo para ir preparándose interiormente. Qué bueno cuando tú participas, qué bueno cuando tú realmente puedes entrar en tónica y puedes orar al Señor en este tiempo especialmente fuerte de adviento. Pues vamos a seguir comentando y vamos a seguir orando para que este tiempo desempeñe en nosotros esa fuerza para lograr cambiar interiormente nuestro corazón. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. De nuevo con ustedes, apreciados televidentes, en este su espacio, pastores con olor a ovejas. El plan de pastoral todos los meses nos trae el valor y el lema del mes. Y precisamente en este tiempo de diciembre, este tiempo de adviento, nos va a hablar del valor que es la honestidad que estamos viendo y por cierto está llegando ya a su final. No la honestidad porque hay que ser honestos siempre, pero sí el año de la honestidad. Esa honestidad en la costumbre y tradiciones. Nosotros tenemos una tradición, una costumbre de la Navidad y de este tiempo. Y entonces el lema, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sobre todo saber que ese Mesías, ese Redentor viene. Y lo que muchos profetas quisieron ver y no pudieron verlo. Y lo que muchos quisieron escuchar y no pudieron escuchar. Y nosotros tenemos la gracia, el don, el privilegio, la dicha de poder celebrar y acoger a ese Salvador de su pueblo. Sí, realmente ese valor, el lema, el lema, Él salvará a su pueblo, es lo que estamos haciendo y anunciando nosotros ahora en este tiempo. Porque el tiempo de Adviento, y vamos a continuar hablando un poco más del Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza. Un tiempo de esperanza. Y un tiempo de conversión. Dos cosas. Tiempo de esperanza. Tiempo de conversión. ¿Por qué esperanza? De hecho, en este mes, el 18 de diciembre, se celebra la Virgen, una fiesta mariana. Nuestra Señora de la Esperanza. Insistimos en que este tiempo es un tiempo de esperanza. Por eso, a mí me gusta hablar del Adviento. Y me gusta hablar de tres Advientos. Tres Advientos. Tres tiempos de Adviento. Este tiempo de Adviento, que son cuatro semanas, tiene que recordarnos lo que fue el Adviento del pueblo de Israel, que duró miles de años. El Adviento, el Adviento del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se mantuvo esperando la llegada del Mesías. Esperando. Tiempo de esperanza. Ese fue como el primer Adviento, un Adviento largo. El pueblo de Israel se preparaba y esperaba la llegada del Mesías. Luego, viene nosotros, modernamente, celebramos estas cuatro semanas para conmemorar la llegada del Mesías. Celebramos estas cuatro semanas del tiempo de Adviento, muy poco tiempo, para prepararnos para la conmemoración de la llegada del Mesías, la Navidad, la Navidad, caracterizado también por la esperanza, la esperanza en Jesús que nos llega. Y viene el tercer Adviento, que es la preparación para la llegada de Jesús en su gloria, que es la parucía, es la venida gloriosa de Jesús en su gloria. Ahí tenemos, entonces, como tres tiempos, tres formas de esperar al Señor. Lo que hizo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ante de su venida, prometida por los profetas, lo que hace el pueblo de Dios hoy en la iglesia, los creyentes, para prepararnos para la conmemoración de su venida, de su nacimiento. Y lo que hace el pueblo de Dios, la iglesia, los creyentes, que estamos esperando su venida gloriosa. Para todo esto necesitamos esa virtud de la esperanza. Por eso decimos que el tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza. Esperó el pueblo de Israel el nacimiento del Mesías. Nosotros esperamos la conmemoración del Navidad, la conmemoración del nacimiento del Mesías. Y todos nosotros, todos los creyentes, esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador. La parucía, la segunda venida. Pero también, este tiempo es un tiempo de conversión. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, él también fue llamado siempre a convertirse a Dios. A convertirse, a vivir la alianza en una conversión hacia Dios. A eso nos llama la iglesia ahora, en este corto tiempo, cuatro semanas, a convertirnos para la conmemoración del nacimiento de Cristo. De ahí que se hagan actos penitenciales, celebraciones penitenciales, para convertirnos, para que se nos borren los pecados, porque tenemos que purificarnos. Y asimismo, ese llamado a la conversión permanente, para que no nos agarre la venida gloriosa de Jesucristo de prevenido. Hoy, tenemos que buscar de Dios, tenemos que convertirnos a Dios y tenemos que esperar ese retorno, la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Claro, y esa reconciliación hay que aprovecharla. Por eso, muchas parroquias ofrecen ese servicio del acto penitencial, de la confesión, del sacramento, de la penitencia, como quieran llamarle, para que podamos nosotros reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo vamos a esperar la luz del mundo? Si estamos en nuestro interior lleno de oscuridades, o de riña, o de pleito, es importante, entonces, aprovechar este tiempo de adviento para la reconciliación. Desplázate, ve allá a la parroquia, mira el día en que están confesando también, y aprovecha la oportunidad. Nosotros estamos también para eso, los sacerdotes, para confesar y para que los fieles se encuentren con el Señor a través del sacramento. Tiempo de adviento es un tiempo también para vivir en familia. ¿Y cómo así, Padre? Pues sí, en la misma familia se pueden poner obras que ayuden a uno a entrar en oración, conexión. Por eso, hasta la decoración de la casa, que te hables de adviento. Yo felicito a muchas familias que ponen su corona de adviento y la van encendiendo cada semana, así para que cuando llegue ya cerca al 24, esté todo iluminado. Y esa luz, que es la luz de Cristo, ilumine en medio de la oscuridad. Este tiempo de adviento también, muy importante participar en las celebraciones litúrgicas de la temporada propia de adviento. Asistir con más frecuencia a la Eucaristía, celebraciones también que induzcan a uno a ir creciendo espiritualmente, que a veces hay mucho. Incluso la tecnología nos ofrece a nosotros un conjunto de materiales y de celebraciones propias que nos ayudan. Por eso, diferentes retiros que se transmiten por los medios de comunicación, por las redes sociales, los mensajes también de adviento, todo eso nos ayuda a crecer. Porque el interior hay que irlo trabajando. También no es con una varita mágica, no es que ya tú, por decir, estoy en adviento, ya tú estás preparado, sino que hay que entrar en esa tónica, en esa voluntad del Señor. El estudio de la Sagrada Escritura, leer mucho la Sagrada Escritura y sobre todo los profetas propios, como dije anteriormente, el profeta Isaías, que es el profeta de la esperanza, Juan el Bautista, que es el profeta de la conversión, la Virgen María, que es también modelo de fe y de oración. Entonces, todos podemos encontrarlo, esos textos en la Sagrada Escritura. De manera que este tiempo de adviento es tiempo de gracia, de bendición. Lo importante no es el adviento, es el nacimiento. Por eso, para prepararlo, en el corazón humano, hay que entrar en este tiempo de reconciliación y de amor. ¿Verdad, Monseñor? Sí, el llamado a prepararnos, a prepararnos para la fiesta de Navidad, prepararnos atento, mucho cuidado, que no se trata nada más de una preparación exterior y material. no se trata solamente de pensar en vestidos, en adornos, en estrenar o ponerse su traje nuevo, o pintar la casa, no se trata de eso nada más, o poner muchos bombillitos, no se trata de eso nada más. Todo eso tiene sentido cuando nos preocupamos por dentro, cuando nos preocupamos de una preparación interior. De ahí la importancia de esa reconciliación. Porque puede haber en una casa, en un pueblo, muchos bombillitos, o puede haber en una casa pintura nueva y todo eso, y todavía no están listos para la celebración de la Navidad. Puede haber embarazado eso, ¿eh? Bueno, pues, a prepararnos con esa actitud interior. Y con este mensaje de Adviento, vamos a una breve pausa y retornamos con todos ustedes. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí. Y es que la iglesia, nuestra iglesia católica, una iglesia que tiene un dinamismo extraordinario. Hemos tenido grandes y hermosas, y profundas, y solemnes celebraciones. Por eso, la semana pasada, hemos tenido esa toma de posesión de un nuevo arzobispo para Santiago de los Caballeros, monseñor. ¡Qué bien! Contentísimos estamos. Vivimos una celebración hermosísima. Nuevo arzobispo de Santiago de los Caballeros. Tenemos que dar gracias a Dios porque la iglesia va proveyendo a las iglesias particulares de sus pastores. y no lo hace así por así. Eso es calculado, bien meditado, bien, es el Espíritu Santo que se encarga de eso. Por más que se quiera, es el Espíritu Santo que va guiando a su iglesia. Damos gracias a Dios por Monseñor Héctor Rafael, nuevo arzobispo de Santiago de los Caballeros. En la misma celebración, el señor Nuncio anunció el nombramiento como administrador apostólico de Monseñor Tomás Diplán Diplán como administrador apostólico en la vega. Atento, no es que ya la vega tiene obispo. Ahora tenemos dos diócesis vacantes, dos diócesis vacantes. La diócesis de Baní y la diócesis de la vega. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen obispo. Hay alguien responsable que que es cabeza temporalmente, que es responsable de la marcha de esa iglesia o de esas iglesias, Monseñor Faustino en Baní, Monseñor Tomás en la vega. Son responsables de encabezar esa diócesis mientras tanto la iglesia le ponga su pastor. ¿Qué hay que hacer ahora? Y esto, la diócesis de Baní y la diócesis de la vega tienen que estar fuerte ahora orando para que el Señor le dé su pastor. Pero no, perdón, no es solamente la diócesis de Baní y la diócesis de la vega, es toda la iglesia. Toda la iglesia. Todos tenemos que orar para que el Señor le dé a la vega y a Baní ese pastor que necesitan. Un buen pastor. Un pastor con olor a oveja. Así es. Que no es tan fácil porque a veces cuesta también el discernimiento, la espera, porque a veces hay que elegir qué sé yo, en la misma casa hay que elegir algo y cuesta. Imagínate tú cuando hay que elegir un obispo para una determinada diócesis porque hay que buscar el más idóneo que el Espíritu vaya también vaya auxiliando, dotando, dando la fuerza. Por eso es importante la oración de la feligresía, la oración de la comunidad, de los fieles, de la parroquia, para que el Espíritu Santo ilumine a nuestros pastores y elijan el más apropiado para esa determinada diócesis. Porque ustedes saben que el ser humano a veces está complicado porque a veces hay personas que prefieren un lugar y hay otros que prefieren otro y a veces hay que buscar la gente donde se pueda desarrollar con su máxima expresión. lo cierto es que dos diócesis vacantes. Ese es el dato. Hay dos diócesis vacantes, hay que orar para que el Señor provea esas diócesis, esas iglesias particulares de su pastor. los obispos que han puesto ahí como administradores apostólicos porque es el Papa que lo ha puesto están haciendo un servicio pero no son los ya los obispos de esa diócesis, no son, están haciendo un servicio. Y eso es lo bueno entonces a orar por esas dos diócesis y a orar también por toda nuestra conferencia del Episcopado, a orar por las vocaciones para que el Señor siga dando pastores según el corazón del pueblo, pastores que la pacienten, que la cuiden, que la guíen y que cada día la hagan crecer en amor, en cantidad y en santidad. Por otro lado Monseñor, vamos ahora a ver una conferencia de un invitado suyo, ese es el nuncio de Estados Unidos Christophe Pierre, entonces ha dado una conferencia precisamente al clero muy buena sobre la conversión pastoral de la iglesia enfocada en el magisterio del Papa Francisco. Exactamente, sí. Entonces vamos a ver esa conferencia porque nuestra iglesia también es rica, vienen pastores de otros lugares de otros lugares y hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo, dice Monseñor, y hay que aprovecharlo. De manera que con esta oración y esta bendición que va a dar Monseñor Osoria, pasamos después a ver esa conferencia. Muy bien. que importante que esta bendición va para todos ustedes, muy especialmente para aquellos que están enfermitos, para aquellos que están muchas veces hasta desanimados, para que la gracia y la bendición de Dios le acompañe siempre. Adelante. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta la próxima ocasión. Amén. Gracias. Gracias, Excelencia. Saludo a todos, Señor asubispo. A veces la gente dice, usted siempre cita el Santo Padre Francisco. Yo respondo siempre que estoy pagado por esto. entonces no se lamenten de oír hablar del Padre Francisco. Yo soy, no soy un fanático, soy soy un cristiano, miembro de la iglesia. Y entonces yo voy a empezar un poco esta exposición de le voy a pedir un poco de paciencia porque va a ser muy, 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 muy larga. Entonces he vivido ya siete años como enuncio apostólico en Estados Unidos. He podido acompañar, como ya lo dijeron, la pastoral hispano de Estados Unidos. Saben que en Estados Unidos hay tal vez, quién sabe, porque hay muchos indocumentados, pero tal vez sesenta, setenta, ochenta millones de hispanos. Que la cuarenta por ciento de los católicos en Estados Unidos son de origen hispano, vienen de toda América Latina. Entonces, es una realidad muy, muy importante. Estoy muy feliz de poder precisamente conectarme con una parte tan importante de América Latina que es su país. También porque yo pienso que es importante, yo sé que ustedes lo tienen, esta preocupación de sus con nacionales que viven de la otra parte de la frontera, no abandonarlos, porque ellos viven un proceso como ustedes saben, porque precisamente muchas de sus familias viven allá, un proceso complicado, especialmente en el por mantener y cultivar y crecer en su fe, en su apartenencia a la Iglesia Católica. Entonces, los latinos de Estados Unidos por los últimos, el último siglo prácticamente acompañaron el camino también de los obispos latinoamericanos, este magnífico camino sinodal que empezó ya hace casi 100 años, yo diría, o tal vez un poco, por lo menos desde el Vaticano II, cuando a través de los cinco encuentros, encuentros de Oguis de Atupo el Selam, el último fue obviamente aparecida. Y la pastoral hispano de Estados Unidos también organizó paralelamente encuentros dentro de los Estados Unidos. Entonces, a mí me tocó de participar a la preparación y también a la realización del quinto encuentro, que fue un camino sinodal también al nivel de la Iglesia, muy, muy, muy importante. Y entonces, yo quería citar un poco el mensaje que el Papa Francisco envió a los obispos de los Estados Unidos de América en preparación para el quinto encuentro. Ese mensaje fue enviado en 2016, es el año cuando a mí me tocó de dejar México, donde fui anuncio por nueve años, y pasar la frontera. yo me considero como la única persona que fue expulsado de México para ir a Estados Unidos. Entonces, dijo el Padre, el Santo Padre, nuestro gran desafío es crear una cultura del encuentro que aliente a los individuos y grupos a compartir la riqueza de nuestras tradiciones y experiencias, a derribar muros y a construir puentes. Yo cito esas palabras que tal vez pueden parecer un poco antiguas, pero hay una nota que yo he observado durante mi vida como precisamente anuncio apostólico al servicio del Santo Padre y que las palabras del Papa pronunciadas hace casi diez años son todavía todavía muy actual. Yo pienso que es importante para ver la continuidad. Cuando personas se permiten de criticar o decir no entiendo la palabra del Papa cuando habla de sinodalidad, si usted estudia un poco los textos del Santo Padre dice que hablaba de sinodalidad hace más de diez años. Entonces, no es una el último capricio del Santo Padre. La Iglesia en América, como en otras partes, está llamada a salir de su zona de confort y ser fermento de comunión. Comunión entre nosotros, con nuestros hermanos cristianos y con todos los que buscan un futuro de esperanza. Debemos ser cada vez más plenamente una comunidad de discípulos misioneros llenos del amor del Señor Jesús y de entusiasmo por la propagación del Evangelio. Bueno, este pequeño texto usted tiene todo el lenguaje del Papa Francisco. Entonces, hoy me gustaría hablarles sobre el sueño que el Papa Francisco tiene para la Iglesia. Un sueño que nosotros estamos invitados a compartir. En la Biblia, Dios, a menudo, en los sueños se manifiesta en sí mismo y manifiesta su voluntad. Así lo hizo José en el Antiguo Testamento. O en el Nuevo Testamento con José, el padre putativo de Jesús, pidiéndole que tomara a María como su esposa y que pusiera al niño el nombre de Jesús. Sombra en sueños. También, en los hechos de los apóstoles, Dios manifestó en un sueño a Pedro su voluntad, invitándolo a bautizar a toda la familia de Cornelius, abriendo así la puerta de la salvación a los gentiles. Momentos fundamentales en la historia de la salvación. Pablo también tuvo un sueño que es articulado en Efesios capítulo 2 11-22 para que los judíos y los gentiles otro momento liave de la historia pudieron reconciliarse y fueron realmente un solo cuerpo en Cristo. Por su parte, Jesús, el buen pastor soñaba con tener un rebaño gobernado por un solo pastor. Qué interesante, ¿no? Y el Papa Francisco también tiene un sueño para la Iglesia de Cristo que sea una Iglesia misionera. Escribe sueño con una opción misionera. Ustedes conocen estas frases porque vienen de la Constitución Apostólica, la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre 2013, que es el documento más importante del pontificado y si ustedes todavía no lo han leído obviamente todos lo conocen bien léanlo por favor para ver que todavía es actual. Y entonces dice el Papa sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres los estilos los horarios el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un caos adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Eso va a ser un poco el tema de mi intervención. Entonces conversión. Conversión. Bueno, el sueño del Papa Francisco es el de una Iglesia pobre para los pobres atento porque hay muchas personas hoy que se ríen de esas palabras lo transforman en un slogan que hay que rechazar. Una Iglesia cercana a los olvidados y abandonados una Iglesia que transmita la ternura de Dios quiere una Iglesia evangelizadora llamada a confrontarse constantemente con la amplitud y riqueza del Evangelio. Quiere una Iglesia dispuesta a salir de su propia zona de confort, una Iglesia dispuesta a remar mar adentro para obtener una grandiosa pesca. La primacía de Dios en el pueblo de Dios. El sueño del Papa Francisco es el de una Iglesia que vive como pueblo de Dios. Pueblo de Dios santo y fiel. Ustedes reconocen estas bellas palabras. Esta noción de la Iglesia como pueblo de Dios fue una aportación importante del Concilio Vaticano II pero en su constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium ya desde el principio ustedes pueden leer los capítulos dos y cuatro los padres del Concilio señalaron que el plan salvífico universal del Padre se manifiesta en su envío de su Hijo y encuentra su culminación en el don del Espíritu Santo. Ellos declararon que así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. a veces cuando hablamos de las estructuras en nuestro problema de Iglesia nos olvidamos de ese aspecto y nos quedamos sin el Padre sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. de la Iglesia y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!